Bienvenidos a un programa más de Tradiciones de la Bajura Este es el número 320 de la historia de Tradiciones de la Bajura Una producción auténticamente santacruceña Hoy nos encontramos desde el Bar La Ceiba Aquí en el Cacao de Santa Cruz Donde gentilmente nos han invitado para venir a realizar Este programa 320 Hoy vamos a presentar un resumen de lo que fue Santos Eliodoro como montador Y de lo que todavía sigue haciendo este veterano de la monta rústica santacruceña Santos Eliodoro, vecino de Bejuco de Tempate Allá en la zona norte del cantón santacruceño Y traemos un resumen también de lo que es La exhibición de caballos llevada a cabo allá en Bar Las Vegas En Belén de Carrillo el pasado fin de semana Vamos a dar la bienvenida a nuestros compañeros de la mesa Juan Carlos Briseño Profesor, buenas tardes Sí, buenas, darle gracias a Dios Todo poderoso que nos permite estar nuevamente aquí con ustedes Compartiendo lo que tanto nos gusta Gracias porque ha llovido bastante Gracias a Dios y eso es un Es el petróleo que ocupamos nosotros El petróleo, el líquido Por excelencia que se ocupa Darle gracias a Dios por eso A ustedes porque siempre nos permiten Ingresar a sus hogares y están semana a semana Con todos nosotros Agradecerle a los señores dueños de acá Del Bar La Ceiba En un barrio cercano a Santa Cruz El Cacao, el barrio de Don Matías Duarte Y estamos Para presentarle un muy bonito programa Con el famoso veterano de Vietnam El famoso Lolo Gracias Juan Carlos Bueno, presentamos a nuestro comentarista oficial El Chepe Arrieta El hijo de la Plaza López De Santa Cruz, Guanacaste El Chepe Arrieta Gracias Elanelli Pues darle gracias a Dios Por estar aquí en un programa más De Tradiciones de la Bajura Y darle gracias a ustedes Allá en la casa Que siempre están viendo Este programa que es muy familiar Y pues vamos a ver Que nos depara a ese gran montador Como es Lolo Este, ya del Bejuco Este empate Gracias Chepe Bueno, vamos a presentar al narrador Fabio Catalino Lara Cabalceta Del Downtown Santa Cruz De Barrio Estocolmo Bienvenido Fabio Bueno, es un placer Este, compañeros Y toda la gente allá en casa Para llevarle este gran programa Un especial de Santos El Eudoro Desde allá de Bejuco El Tempate Una garrapatita Como le decimos nosotros Pero excelente montador Muy, me entraba en sus años Y todavía monta El Santos El Eudoro Estamos acá De la tierra de los castellones De Don Juan Castellón De Don Arnulfo Castellón De Miguel Briseño De grandes hombres Que producieron la tierra Y también Muy En la forma Que fueron bolleros Acá con sus carretas Trabajando durísimo Así que el saludo cordial Para todas sus familias Acá en el Cacao de Santa Cruz Bueno, muchísimas gracias Fabio Este Este material Llega a su pantalla Gracias a la recopilación Que ha hecho Nuestro compañero El profesor Luis Enrique José Enrique Perdón Que es el que El que nos trae Todas estas imágenes Y próximamente Vamos a estar Con el resumen De El Piro Rosales Allá de Santa Rosa Así que profe Muchísimas gracias Bienvenido también A Tradiciones Sí, sí Agradecerle a A los administradores Acá del Barra Ceiba Que muy gustosamente Pues Decidieron atender Hoy al Al Estar de Tradiciones La Bajura Y sí Es una recopilación De 12 montas De 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 Santos De Leodoro Informo que Viene una segunda parte Porque En verdad que Él tiene bastantes montas Y sí Este Hemos decidido También realizarle Un especial A Al Piro Rosales Es excelente montador De ahí De Santa Rosa Espero que Que disfruten Hoy este programa Este programa Es para todos Gracias Te delanen Bueno, gracias José Enrique Aguilar Vamos entonces A irnos a un corte comercial No se mueva Ya regresamos Con las imágenes De toda la historia De monta Que ha hecho Santos El Leodoro De Bejuco de Tempate Centro turístico Casona El Viejo En Carrillo Guanacaste Ofreciéndoles Los siguientes atractivos Para familias Instituciones Y grupos organizados Tours en Bote Canopy Tours Tours cultural Que incluye Visita al Trapiche Casa del Sabanero Y la deliciosa Comida Criolla Visite el Redondel Para monta de toros Servicio de restaurante Servicios Para eventos privados Nuestros teléfonos 22004622 Celular 8709 0036 Nos encontramos Ubicados 16 kilómetros Al sureste De la entrada Principal de Filadelfia Carretera Azucarera El Viejo Carrillo Guanacaste Centro turístico La Casona El Viejo En Carrillo Guanacaste Clínica Integral Santa Cruz 150 metros oeste De acueductos Y alcantarillados Ahora Con uno de los mejores Centros cardiológicos Del país Con médicos De alta calidad Y servicios Como Ecocardiogramas Pruebas de esfuerzo Holter Mapa Electrocardiogramas Y más También contamos Con servicios médicos Estéticos Depilación Eliminación de estrías Manchas Cicatrices Celulitis Además Ultrasonido en general Ortopedia Enfermería Vascular periférico Ginecología Obstetricia Medicina general Certificado de licencias De función Y médicos Clínica Integral Santa Cruz 150 metros oeste De acueductos Y alcantarillados En Santa Cruz Guanacaste Música ¡Gracias! 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 Soda y Marisquería Marcela Con el mejor arte culinario y las brisas del mar Bueno, entonces ya estamos acá dentro de nuestra imagen con este mediático montador Santos Eliodoro, nuestro compañero Fabio Catalino Lara Bueno, así es, el primer toro que monta Santos Eliodoro el componente Fiesta Santo Domingo Belén 2011 ya metido ahí en la manga de salida Santos Eliodoro, el chiquitito pero bueno a pegar el talón listo ya, en pocos segundos vamos a ver la acción con el componente de Hacienda el Roble del señor Pastor Arrieta, listo ya listo ya, en pocos segundos la acción, vamos a ver acomodándose ahí Santos Alec, reventando reventando, arriba no soporta el embate de este gran toro, el componente Juan Carlos definitivamente abrimos con una monta espectacular este día mandan a Eliodoro, el famoso Lolo, a bailar con la más fea, como se dice vulgarmente, porque le toca un toro durísimo de lomo, como es como lo era el componente, porque también ya nos ya nos dejó, y en la repetición a nombre de Acero Montecristo vamos a ver ahí como sale un toro que definitivamente marcaba su juego a 2, 3 metros del portón de salida ya casi lo vamos a tener ahí en las imágenes, vean ustedes como Lolo preparaba bien su salida ustedes saben que desde adentro tiene que venir bien preparado, porque de camino mentira es que se componen las cargas de camino si no se compuso definitivamente que va a tener que morder el polvo va a tener que comer sacate, pero por eso era que Lolo tardó un poquito acá en esta jugada para sacar a a este gran toro como lo fue el componente de allá de de Hacienda El Roble de Pastor de Jesús Arrieta Sánchez allá en Coyolito ya casi tenemos el el movimiento la la jugada mientras tanto Juan Carlos saludar allá a Isaaccito Pérez Morales a su señor padre Ricardo Pérez y a Rocibel Morales entonces hasta ellos el saludo especial bueno aprovechando muy bien el impas antes de que nos regalen la la jugada nuevamente en repetición en cámara en acción retardada verdad definitivamente era un toro que debía de de asegurarse bien la salida vean ustedes como sale ahí nomás le mete dos socoyonazos ya ahí lo manda al forjeado en el tercero lo manda a la tabla el pescuezo y en el cuarto ya banda en el culo en las ancas del toro como se dice en buen guanacasteco definitivamente un gran combate quiso hacer pero el toro no se lo permitió bueno saludar también allá en la tierra de Santa Ana de Belén de Carrillo a dos grandes amigos a la sabanera el hombre que vende chan allá y también saludar al imperial allá en Santa Ana de Belén de Carrillo a toda la familia Mendoza a Neo también a Macho a Tita y a Doña Alba también salud especial igualmente al licenciado Fran Paniagua a Jimmy a toda la gente del Huacal también que están ahí siempre pendientes a Pelón a Diego bueno para todos ellos allá en el Huacal salud especialísimo bueno vamos a irnos con la siguiente jugada también de este resumen que hemos hecho como homenaje a este gran montador Santos Eliodoro cuando sale al frente se fue hacia el fondo ese toro con Santos Eliodoro y ahí se queda ahora una redondera abierta lo trata de meter un poquito a la paleta lo domina perfectamente se va hasta el fondo se va nuevamente perdiendo la estabilidad chorreado por la paleta izquierda se nos va del terreno Santos Eliodoro y nos vamos al comentario Chepe Arrieta claro este de la negra y vamos a vamos a ver la repetición que se las trae Copemapro RL en Santa Cruz donde encuentra todo para su hogar vamos a ver donde Lolo ya se sienta en el lomo del toro ahí pide puerta Lolo un montador pequeñito pero curtido como llamamos nosotros son de los montadores que se han venido perdiendo el hombre aunque amanecía en la calle un poquito desvelado pero el hombre nunca se dejaba dominar por el toro siempre le daba pelea vea como lo va trabajando izquierda del toro también va trabajándolo con su herramienta con esos los grandes cachos que tiene pero Lolo nunca le dio temor de montar esos grandes toros como este de Hacienda La Pinta ahí vemos como el cadejo donde llega Javier Álvarez y llega Ediverto a ayudarle a este gran montador como es Lolo de Juco de este empate de la ley bueno ahí tenemos el comentario de Chepi Arrieta con este overo negro de nombre el cadejo con Santos Eliodoro en este resumen de la Hacienda La Pinta este toro bueno vamos a irnos también a el saludo hasta la comunidad de Matapalo de Santa Cruz para un gran montador bueno ahí tenemos otro más es el merengue es el merengue de Hacienda El Roble llevándolo Santos Eliodoro hacia el frente hacia el frente prácticamente ya lo tiene dominado Santos Eliodoro este gran montador con una gran anécdota hace 25 años montó un toro de la Hacienda El Escarbadero de la familia Aguilar allá un toro de aproximadamente mil kilos hace como 25 años lo vimos ahí en el rondel ahí en Filadelfia donde hizo una excelente monta y le hizo también la pega vámonos Juan Carlos bueno lamentablemente este cachorrón de nombre merengue también del Roble no le no le significó mayor dificultad para para Lolo que vean ustedes ya con tantos años de andar en estas lides pues tenía un estilo muy bonito bien definido las dos manos al pretal las espuelas bien pegadas al codido y definitivamente un torito que salió por derecho no le iba a representar mayor problema gracias a Dios pues por porque ustedes ven en las tomas que estaba lloviendo para esa época ahí en Cartagena y es bastante peligroso se da mucho riesgo pero gracias a Dios salió muy bien librado bueno les decía hasta Matapalo de Santa Cruz el saludo para uno de los grandes montadores que tuvo esta zona como era el Pavo así que Pavo para ustedes saludo especialísimo igualmente para Andrey Ortiz ahí del de la Asociación de Desarrollo de Matapalo que el 24 de Diciembre tendrán una competencia rústica allá en Matapalo con cuatro agrupaciones de montadores y una selección de toros al estilo rústico el 25 el Pavo tendrá el gran tope tope cabalgata ahí desfile ahí saliendo de las garzas allá donde nuestro buen amigo Jorgito Leal hacia el centro de Matapalo entonces 24 y 25 de Diciembre vaya preparándose para Matapalo de Santa Cruz y eso eso va a ser en la plaza del centro como decimos la plaza del pueblo ahí donde tenemos a este nuevo líder el matapaleño como es Andrey Ortiz ya el chino como se llama el chino el hombre a Chin Chin ya le quitaron el campo y ahora sigue Andrey Ortiz el niñero de Hacienda Santa Marta sacando ese toro que cambio descomunal le hace en esta jugada Lolo queda totalmente perdido en esta jugada Chepe Juan Carlos si bueno tremendo toro un toro de una línea bonita de buena alzada el niñero de la Santa Marta vean ustedes que manera de salir este toro bastante zigzagueado un poco un poco medio volcado semi volcado vean ustedes el toro saca se encumbra feo le esconde la cabeza el timón le hace una semi redondera una semi vuelta lo pierde y gracias a Dios pues no pasa más porque es un toro bastante de bastante morfología y que lo pudo haber conectado bueno un toro de alto grado de peligrosidad vamos a irnos ahora hasta la tierra de Villarreal de Santa Cruz allá donde Paulito Rodríguez para Lely Angulo allá en Villa Margarita para todos los muchachos allá en Villa Margarita que están trabajando ahí siempre con el ganado un saludo especialísimo Centro Turístico 8709-0036 nos encontramos ubicados 16 kilómetros al sureste de la entrada principal de Filadelfia carretera Azucarera El Viejo Carrillo Guanacaste Centro Turístico La Casona El Viejo en Carrillo Guanacaste Clínica Integral Santa Cruz Clínica Integral Santa Cruz 150 metros oeste de acueductos y alcantarillados ahora con uno de los mejores centros cardiológicos del país con médicos de alta calidad y servicios como ecocardiogramas pruebas de esfuerzo holter mapa electrocardiogramas y más también contamos con servicios médicos estéticos depilación eliminación de estrías manchas cicatrices celulitis además ultrasonido en general ortopedia enfermería vascular periférico ginecología obstetricia medicina general certificado de licencias de función y médicos Clínica Integral Santa Cruz 150 metros oeste de acueductos y alcantarillados en Santa Cruz Guanacaste Música 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 ¡Gracias! 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 y le toca en esta oportunidad de montar este bonito torito medio calceto, careto gracias a Dios pues el toro le sale por derecho y el hombre con el pulso y la buena cintura que tienen ustedes en las primeras de tanteo el toro quiere hacer una elevación pero lo controla de muy mera forma Santos y sale bien librado aprovechar para saludar en Villarreal también a Chancha Verde al famoso Santana y también a la otra chanchona, a Eber un saludo especial bueno entonces para estos grandes amigos ahí para Chancha Verde, un saludo especialísimo allá les repito posiblemente en algunos días vamos a estarnos comunicando con el Piro Rosales si pueden hagan lo que se comunique con este servidor al 8980-8177 8980-8177 Piro para coordinar y tenerte presente el día que hagamos el homenaje a tu persona también lo podemos ir a buscar ahí al Garden al Cruz de Santa Rosa podemos ir a buscar al Piro Rosales ahí tal vez lo podemos encontrar el Piro Rosales ahora ahora es taxista el Piro Rosales exacto, no lo tomen a mal él le hace sus servicios ahí para para los clientes que llegan a ver a la chichis ahí y entonces puede ser un buen punto de referencia el teléfono del Piro Rosales el pum pum montese y nos vamos ese es el número de teléfono del Piro Rosales allá en el taxista allá en Santa Rosa y Villarreal bueno también saludar a viene el componente en la jate matapalo metiendo las espuelas ahí Santos el Eudoro le aguantó más en su segunda intervención Chepe claro que sí Fabio ahí estamos viendo la repetición Copemapro RL donde sale arriba el compo el compo un toro que tiene un juguersal en el lomo ahí vea como ahí jala él hace una vuelta a la derecha ahí el hombre lo sostiene ahí lo mete está allá en Lomas de Matapalo este Fabio bueno este en Lajas de Matapalo fue esta esta jugada vamos a irnos ahora hasta la tierra de Guayabal de Santa Cruz a doña Facunda allá en la hacienda el Congal y a Tito y a toda la gente ahí de el Congal viene el Nayuri en Garzaderico y arriba el Nayuri hacia el frente buscando Martilla lo jala lo jala viene un cambio lo soporta sigue sigue Lolo ahí en esta vuelta carnera se lo hace completamente quitado chorreado se juega Juan Carlos definitivamente un jugador lo vamos a ver a nombre de de Acero Montecristo donde viene la repetición el Nayuri de la Nueva Esperanza perdón de don Esaú Rodríguez allá en Garza en la propia tierra vean la jugada que le hace Lolo un toro que era bastante necio duro al brinco que se elevaba una dos tres cuatro cinco veces vean ustedes como desde adentro sale encumbrado y Lolo bien puesta sus manos al pretal vean ustedes con las ganas que el toro patea con sus cuartos traseros para imprimirle más fuerza a la jugada vean ustedes donde le quiebra la cintura una o dos veces se niega el hombre a irse al terreno aunque está recibiendo mucho castigo en la cintura lo agarra bien le coge esa vuelta le coge otra semivuelta pero ya el toro lo hace despegado pero definitivamente una linda jugada al estilo rústico lo hizo lucir el toro al montador al montador al toro una jugada bastante elegante muy definida con este gran montador Santos Eliodoro y este toro de la hacienda Nueva Esperanza en Garza de Nicoya la familia Rodríguez vamos también a saludar a un gran amigo a un gran baquetero ya retirado a la FA así que FA saludo el cardicero en portegol de 2012 sacándolo arriba el cardicero ahí se lo quita este el toro de hacienda la pinta de Martín Vallejos a Lolo Chepe claro Fabio vamos a ver un toro peligrosísimo un toro que los montadores le tenían mucho mucho miedo por los fileros un toro que Botave recogía ahí estamos viendo la repetición Copemapro RL donde sale el gran Lolo ahí comienza a tener problemas seguidas hacia la derecha ahí comienza a perder la vertical suelta una mano para defenderse porque Lolo sabe que ese toro era bastante peligroso ese toro de la hacienda la pinta ahí pero ahí llegan los compañeros que de verdad le quitan el toro encima Heriberto y Javier Álvarez de allá así que buena monta este muchacho asciende el capricho los canelos llevando los santos ahí va bien pegadito el mazatito de Bejuco ahí se queda totalmente desalmado en este bravido toro Juan Carlos y es que le tocó bailar con la mafia muchas veces porque aquí les toca con el toro estrella en ese momento de la finca de los canelos el capricho un torazo porque era bueno al brinco y recogida de una vez vean ustedes como sale muy bien sentado Lolo ahí el toro le zigzaguea un poco un toro con mucha bravura ya el toro aquí venía menos porque ya lo había picado ahí se le ve en la papada de la picadura de la serpiente pero aún así todavía el toro se defendía bastante vean ustedes con la bravura que va ahí ya Javier sabe de lo que están hablando lamentablemente o más bien dichosamente para Lolo se va sobre el otro mozo como dice Nicoya y no sobre él y vean ustedes como se ciñe el toro va por él a recogerlo gracias a Dios sale bien librado bueno Juan Carlos gracias vamos a irnos ahora hasta la tierra de la fan vamos a repetir este saludo de la fan un gran vaquetero que santa cruceño ahora reside en la ciudad colonial allá en Nicoya compañero de Rodrigo Morales también el oreje gato de Hacienda la pintan vea que manera de cizaguear este toro guapoteando en corto ahí lo lleva Santos Eliodoro peleando con este peligrosísimo toro el oreje gato ahí los muchachos cuarteadores tienen que entrarle porque es un toro peligrosísimo chefe claro ahí estamos viendo el caminado del hombre parece ese es el mopri de la gunilla vamos a ver la repetición que en los traes copemapro de RL donde sale el gran Lolo el vejuco en este toro el oreje gato que no es cualquier montador que se le sentaba en el lomo ahí ve como lo va trabajando Lolo el toro tiene como la nuca suavecita vea como tira la cabeza izquierda derecha Lolo lo va trabajando totalmente Lolo no le quiere llegar a la tabla del pescuezo porque lo golpea pero ahí el hombre comienza a perder la vertical y llega Lomo y ahí los muchachos pues los baqueteros llegan a cuidar su integridad ahí se lo jalan el Lolo se va hacia la izquierda y se nos va al terreno el gran Lolo del vejuco este empate de la NEI bueno para Benjamín el legendario montador nieto de picazón saludo también especialísimo y para una amiga de la chorotega Silvia Castro conocida como Angelina Yulín y también para Margarita Castro allá en la chorotega saludo especial así es el Malacrianza pegando las espuelas Lolo en ese toro de Hacienda nueve esperanzas de Garza de Nicoya elevación arriba martillando martillando ese toro cambiando volando puñetes en esta linda jugada Juan Carlos definitivamente vamos a hacer este cierre este corte aquí con la gran monta que le hace al gran Malacrianza que también ya nos nos dejó este hombre que tenía unas agallas pero increíble vean ustedes como se le sienta bien con las dos manos se le eleva ahí ya empieza a tener problemas el toro lo busca una vez él lo capea le vuelve a tocar el hombro de derecho y entonces empieza a tener problemas al adiarse ahí lo vuelve a buscar y le manda ese filazo gracias a Dios no lo consigue lo manda al terreno pero definitivamente solo calidad montó Lolo también saludar a nuestro buen amigo montador también el Huáscaro de Nicoya un saludo especialísimo Huáscaro para usted para Calín para tanta gente ahí para la Vizna para toda esa gente allá en Nicoya y para otro gran amigo para Gerardo Arrieta el hijo de Chemi Saludo especial a otro gran vaquetero Chepe a Howard Cavalceta un saludo especialísimo Howard funcionario de Cope Guanacaste RL y para el hombre de son del barrio para Mauricio Vargas también el saludo especialísimo claro como dice mi compañero Fabio Howard Cavalceta que tenía más huevo que un garañón flaco el saludo para mi compadre el hombre que nos hace falta todavía en la plaza pero ya los años pasan y las lesiones también llegan y lo hacen retirarse así que el saludo para toda la gente que trabaja ahí en Cope Guanacaste oiga para Don Isidoro Guadamuz de Laón aquí en Santa Cruz también para Chepe Rojas y señora hijos en barrio Chorotega también para Pablo Barrantes en Arado para Sabas en barrio La Chorotega y para Carlos González de La Luz en Corovisi sí para Pablito ahí en Arado pronta recuperación el hombre sufrió una operación ahí está convalesciente esperemos que se recupere al ciento por ciento bueno también saludar a Giovanni Angulo a Jovito que estuvo está recuperando ya Jovito nos alegramos que ya está recuperando está en franca recuperación y para Gilberto Sandoval el hombre de la trompeta también el saludo para Santos Leal Zelaya que no es Santos ni es Leal ni Zelaya el hombre que hace cantar la marima así que a Santillo el saludo allí en Corovisi oiga ese ahora que saluda a Santos saludar también a Leca eran compañeros ahí de la música y Leca era el que decía esa frase Santos Leal Zelaya ni es tan Santos ni es tan Leal ni Zelaya tampoco correcto pero aquí al que quiere saludar Chepe a Santos Leal Obregón el hijo Santos Leal Obregón Santos hijo 4 de a 25 bueno para don Gerardo Gerardo Lara que está de cumpleaños y para Fernanda Lara también saludo especialísimo para otro gran amigo para José Mario de la municipalidad a Jaime Bustos de Edén de Cartagena saludo especialísimo entonces también para Jaime allá en Edén de Cartagena vamos a irnos con la siguiente vamos a irnos con unos comerciales ya regresamos con el resumen de la exhibición de caballos allá en Las Vegas Belén de Carrillo Centro Turístico Casona El Viejo en Carrillo Guanacaste ofreciéndoles los siguientes atractivos para familias instituciones y grupos organizados tours en bote canopitours tours cultural que incluye visita al trapiche casa del sabanero y la deliciosa comida criolla visite el redondel para monta de toros servicio de restaurante servicios para eventos privados nuestros teléfonos 22004622 celular 8709 0036 nos encontramos ubicados 16 kilómetros al sureste de la entrada principal de Filadelfia carretera Azucarera El Viejo Carrillo Guanacaste Centro Turístico La Casona El Viejo en Carrillo Guanacaste Clínica Integral Santa Cruz 150 metros oeste de acueductos y alcantarillados ahora con uno de los mejores centros cardiológicos del país con médicos de alta calidad y servicios como ecocardiogramas pruebas de esfuerzo polter mapa electrocardiogramas y más también contamos con servicios médicos estéticos depilación eliminación de estrías manchas cicatrices celulitis además ultrasonido en general ortopedia enfermería vascular periférico ginecología obstetricia medicina general certificado de licencias defunción y médicos clínica integral Santa Cruz 150 metros oeste de acueductos y alcantarillados en Santa Cruz Guanacaste de acueductos ¡Gracias! ¡Gracias! Telefono 8603-6143 Mario Murillo Rojas, Ejecutivo de Ventas Joyería de Acero Monte Cristo Soda y Marisquería Marcela En Villarreal de Santa Cruz Donde usted puede desgustar todo en mariscos Pescado, langosta, camarones, arroz con marisco, sopa de marisco También le ofrecemos cazados, pollos, frescos naturales y gaseosos Nos encontramos ubicados en Villarreal de Santa Cruz Diagonal al Salón Comunal Nuestro teléfono 2653-2244 Soda y Marisquería Marcela Con el mejor arte culinario y las brisas del mar Bueno, seguimos aquí desde el bar La Ceiba En el barrio El Cacao de Santa Cruz Nos encontramos con uno de los administradores propietarios de este gran bar Don Uber Gutiérrez, bienvenido a Tradiciones de la Bajura Don Uber Sí, mucho gusto, muchas gracias a ustedes por haber venido aquí a compartir con nosotros Y hacer su programa aquí Un gusto a nosotros atenderles y servirles Y nuestro lema es el bar amigo Entonces venimos con ustedes, que sean amigos de nosotros Vienen aquí a comunicarnos, a hacer su programa Muy bonito todo Una preguntita, ¿cuál sería la dirección de este bar, este Uber? Sí, aquí es en el Cacao de Santa Cruz El puro cruce que lleva a Bernabella Es el bar La Ceiba Bar La Ceiba, ¿algún número de teléfono? 8432-0121 Cualquier actividad que gusten, digamos algún cumpleaños Algún bautizo, alguna actividad, digamos entre grupos Amigos, compañeros, instituciones que gusten venir a celebrar algo Algún cumpleañito Alguna actividad que gusten Aquí estamos para servirles con todos los que se lo merecen Bueno, música de ambiente aquí para el negocio Y también tenemos un amplio surtido de bocas, me comentaban Sí, claro Tenemos dos tipos de diferentes bocas Tenemos las boquitas de cortesía, ¿verdad? Que son nuestros lema Que ha atraído mucho a la gente Eso es muy bonito, muy lindo Porque a la gente le gusta tomarse su cervecita bien fría Y compartir una boquita que es agradable Como son este, camaroncitos al ajillo Choricito, este, mondonguito, patita de cerdo Chicharroncito Hay varias boquitas Hay como siete u ocho tipos diferentes de bocas Muy buenas y muy apetecidas por nuestra clientela Júber, una pregunta más ¿El horario de apertura? Ah, sí, claro El horario nosotros comenzamos a las once de la mañana Y terminamos a las doce de la noche Jornada continua de lunes a lunes Bocas todos los días Ambiente familiar, acogedor Estamos carretera a Bernabella En el cruce del Cacao hacia Bernabella O del cruce de Copeguanacaste Hacia Bernabella Más o menos como a un kilómetro Está ahí Barre Amigos Aquí la Ceiba Así que lo invitamos para que se venga a pasar Una tarde, una noche familiar En un ambiente muy, muy, muy especial Sobre todo para que venga a probar las bocas De este gran bar Jornada, muchísimas gracias por haber compartido Y recibirnos también acá En tu negocio A Tradiciones de la Bajura Sí, no, muchas gracias a ustedes Fue mucho agrado Que ustedes estuvieran aquí La compartimos muy bonito Nosotros estamos para servirles, verdad En cualquier momento que ustedes gusten Venir a hacer un nuevo programa Nosotros estamos aquí Somos su Bar Amigo Y todo el mundo, por favor Véngase a dar una vuelta aquí a Barre la Ceiba Y verá atendido como todos se lo merecen Bueno, desde Barre la Ceiba Para Tradiciones de la Bajura Véngase a disfrutar del ambiente familiar Que lindo mi Guanacas De tierra de mi corazón Trabajo, pampa y alegría Que tenemos en común El grito del sabanero Que resuena en la bajura El vibrar de tu marimba Tus playas y tus morelas Algo tiene Guanacaste Que me llena de orgullo Cuando pienso en esas cosas Que tenemos en común Guanacaste, Guanacaste Tu sol me llena de vida Por eso llevo la pampa Por eso llevo la pampa Adentro en el alma mía El folclor de tus ciudades Embellece a Costa Rica Y tus playas son orgullo Que engrandece y glorifica Algo tiene Guanacaste Que me llena de orgullo Cuando pienso en esas cosas Que tenemos en común Bueno, entonces Por aquí tenemos Yo le digo Renquerito Uno de los hacedores Que tenemos aquí En la zona de Piradelfia Bolivín se llama el caballo Bolivín se llama el caballo Bueno, 15 años José Rodríguez Hijo de Chocuaco Y de Maristosa Se atrae una excelente genética Basta el caballo Bolivín Y de Rocía El chile que nosotros decimos Altinos técnicamente La piel es blanca Y el pelaje Intolerables al sol Pero mantienen siempre La misma estructura De la raza A la cual pertenece En este caso La costarricense del paso Son caballos Que también son Como les decía Que un temperamento Alto ¿Por qué? No me lo pregunten No lo sé Pero generalmente El caballo albino Mantiene un alto temperamento Solo me da más A la raza que pertenece En este caso La costarricense del paso Es de sangre templada Sangre media Porque hay aquí Sangre caliente Sangre media Como la costarricense del paso Y sangre fría A ver si me lo entiende Sangre caliente Tiene que ver Con el nerviosismo Y el temperamento Del caballo Españoles De sangre caliente Alemanos 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 Nerviosos Sangre fría Y otros temo Son caballos Tiene que ver El caballo A ver ¿Cómo se llama? El carretazo Pero ayúdenme Y la sangre Media O templada Hasta el pese del paso Están caballos Con excelentes elevaciones En este caso Es un caballo Con un cuello Bien insertado Oreja viva Ojo brillante Que es lo que uno busca En el caballo Es un caballo Que siempre está alerta Al comando O a la orden Que le da el jinete Tiene una Una gran Virtud Es un caballo Que no se apoya En el freno Es un caballo Que está No haciendo fuerza En el bocado Y La estructura Tren delantero Tren trasero Anterior Posterior Un pecho amplio Estructura amplia Y nuevo Que identifica también Al costarricense Cuervas Vamos a ver los pistas Porque de tarde Está preparando mucho Ya está jugando El caballo La trabora Yo me he dado Para evitar Ase delante El rachillito Lo que siguen Las trines sedosas En el caso De la corda Del caballo Muy Son muy cercadas Y muy sedosas Y con la levantada No la levanta Más porque Está pesada Por las trines Pero Es parte De las trines Suave Tendadas Sedosas Con la levantada Pero que tiene El costarricense De paso Altas Fuertes Rodaneadas Y bien Dolorosas Por el otro lado Guayu Bien insertado En la cruz Del caballo Mantiene Su cabeza Vertical Haciendo El triángulo Con la mano Del asador Que es de donde Recibe el comando El caballo Aparte De Los apoyos Que serían Las piernas Y este es el bocado Esta es la parte Del bocado Todavía Está En proceso De loma Porque todos cuentan Que se da Está en proceso De loma Hay cuatro pasos Dentro del proceso De loma Cabreto Cabrestear El caballo Primer paso Segundo El bozal La jacina De bozal Tercero Es el reno Y el cuarto Cuatro riendas En este caso Acá Todavía Ha fileteado El caballo Que es un paso Intermedio Entre El bozal Y el freno Por eso Le estoy diciendo Que este caballo Todavía se hace En proceso Rancho Vuto Te felicito Siga trabajando Gracias por Traerlo Esa colorir Ya Cinco años En total Más o menos Equivale a una persona De Veinte años Con su Funcionalidad O en su Estatuto de vida Esa es una De los caballos Se puede Que en el futuro No hay que levantarme Un poquito De atrás En la atracción De Rancho Vuto Como Como una sugerencia También de la raza Vicente de Paso Don Sergio Angulo De Cartagena Se llama Totolante Este caballo Muy original El nombre Cinco años que da Raza Raza costarricense De Paso De monta Don Simón Palerín Y Don Sergio Angulo Es el propietario De Cartagena De Santa Cruz Vamos a A ver si Este es el plan Que nos trae Don Simón Palerín Bienvenido A Raquel Bienvenido A Galipentos Me llamó poderosamente La atención De este De este caballo Cuando lo vi en la carpeta Vean El cuello Cuello definido Corto Fuerte Poderoso Bien encertado Y Con una buena estructura Y ven Que Estuvo También En sus patas Vamos a Traer ese Caballo Don Simón Palerín Que ahí lo está Trabajando Ese caballo Del tipo Botinero Si le digo Media planca Son calcetos No entienden Patas más claras Que el resto De la capa Media planca Son calcetos Botinero Es lo contrario Patas más oscuras Que el resto De la capa Vamos a ver A este Caballo Y antiadicto Que nos trae Don Simón De nombre De la raza Costarricense De paso Pero también Está en proceso Y no me lo han dicho Pero se lo dije a ustedes Porque me doy cuenta Lleva El pilón Es el paso intermedio Entre el freno Y el gozal Y el freno En el tiempo Ascendente La prestancia La elegancia Pero Simón Para decir Que el freno Como se sienta Este señor Hacedor de caballos Sobre Su Montura Como les digo Cinco años de edad El que va A una persona De 20 En su Funcionabilidad Todavía Extraño El caballo Los primeros Pasos Si no es Si no es Que la primera vez Que nos ha casimado para ir A la calle Se le pasa igual que uno Cuando Tenerse De irte A un baile No estás acostumbrado A vosotros No hace falta Que se tome un trago Para acoger valor Para acoger valor Tiene uno Que acostumbrarse A la calle El caballo En este caso Al llanto De la gente A la música Ranchera A el toqueteo Que le da la gente Al volumen También De las masas Demográficas En este caso Cuando ve gente Cerca Que lo ha hecho Quiente Normal de trabajo Pero Le decía Que este gastrario De dinero Que lo trae Don Simón Valerín Definido Todavía Está El proceso Como les repito Él tiene elevación Tiene elevación Tiene las marcas Pausadas Porque está Proceso Y comenzar A Terminarse El maestro Simón Ahí está Que lo tiene Pero vean La estructura Ya veces hablo De anterior Y posterior Esto Anterior Este es el posterior También utiliza un término Trente delantero Trente a cero Que es más Más fácil De entender Por el reto Delantero Trente a cero Bueno Ahí siempre Trata de Repelarse El caballo Sin embargo Ahí tenemos Grandes maestros Sobre ellos Es cuando El caballo Trata de Profilizar La tracción Trasera Lo vean A diferencia De De tocar Arranchirito Este Este está Más parejo En su tracción Trasera Pero Lo eximo Valerín Siempre Dándole Dándole Su Su Confianza Las Riendas Vamos Bien En ese Terminó Intermedio De Rosal Y Freno Vamos Bien El caballo No se Apoya En Freno Le decían Para Fuego Inventó En Freno Movimentaron Los Ramanios Allá Por 1425 Lampos De Fuego Acristo Bueno 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 Para Ahí lo tenemos Ya Exhibiendo Gracias Maestro Por traernos Ese Ejecutor Lo Ganalí Le voy A decir Que Ese caballo Lo Ganalí Es un caballo Que no tiene Grandes Elevaciones Pero Si Tiene Un Promedio Entre El Anterior Y El Posterior En El Pelo De Nuestro Caballo Brillante El Pito De Brillo Que A ver De Los Caballos Quiere Decir Que No Tiene Parásitos Y Si Los Tiene Son Muy Pocos Es Parte Del Cuido El Caballo De Ser Brillante En Su Pelaje O De La Piva El Ojo Se Da Brillante Y Alerta Para Recibir El Comando Y Estábamos Hablando Con De Vandalí Tener Un Caballo Todos Los Caballos Tienen Perfectos Y Virtudes Pero Lo Importante Es Disfrutar Del Caballo Y Eso Lo Vamos A Analite De La Armonía Que Tiene Entre Trasero Y Delantero Sin Tener Grandes Elevaciones Es Un Caballo Bastante Compacto En Sus Andales Y En Su Estritura Balance Balance Perfecto El Se Llamaba Estulpida La Cara Viene Estulpida Eso Lo Tiene La Raza Costardicense Estulpida Es Sin Exceso Te Carne La Cara La Cara De Caballo Debe Ser Hueso Partílegos Y Piel Y Eso Es Parte De Lo Que Tiene La Raza Costardicense Descanso Estulpida La Cara Snoderman Alí Mentes Con este Caballo De La Raza Costardicense De Paso Siento Hace De 22 23 Años Aproximadamente En Su Comparado Con El Ojo De Buena Funcionalidad Y Sobre Todo Lo Ve Es Un Caballo Que No Tiene Grandes innovaciones Pero Tiene Una Coordinación Entre El Anterior Y El Posterior Por Allá Nos Está Llegando La Carreta Si Que 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 Si Que Si La Familia Con Anagul 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 Si Que Que Le Pueda Meter Un Toque Si Suave Para Que No Repale Porque Si Hace Fuerte El Trasero Va Repale Entonces Muy Suave ¡Gracias! Bueno, ahí tenemos a ese lucero, bien estructurado, estos se llaman laterales, lo que está marcando el caballo, de derecha a izquierda, los laterales de este animal, y ojo, vean como el caballo está alerta, sin hacerle pulso o apuntura. En el tocado, que ya está de freno, es un caballo dominado, ese que tenemos que bailar, cuando digo dominado, los efectos o virtudes que tengan su rueda, con eso se quedó, se ayudó para adelante, pero imagínense quien lo dice, don Francisco Chico Vargas, gracias don Analy Mendo, ponen el aplauso a este gran caballero, don Analy Mendo, orgullo de esta cuerda, de este carrillo, que tiene en sus estrensas, ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, ya después de haber visto este resumen de la exhibición de caballos allá en Belén de Carrillo, vamos a concluir este programa, pero antes tenemos ahí algunas notas luctuosas. Unirnos al dolor de la familia de nuestro amigo Alexander Álvarez Gutiérrez, por el deceso de su señora madre, doña Ángela del Socorro Gutiérrez Angulo. También les comunica que los restos serán del 8 al, del 30 al 8 de octubre, para que los acompañen a la tierra de Río Seco. Igualmente, unirnos al dolor de la familia de Elena Serna, que también nos ha dejado. Así que, paz a sus restos y, sobre todo, la familia, que tenga mucha, mucha confort y resignación en estos momentos tan difíciles. Nos despedimos, profesor. Vamos a irnos con Juan Carlos Briceño. Agradecerles, como siempre, a toda la teleaudiencia que nos hace el grandísimo honor de permitir entrar a sus hogares. Y estamos esperándolos de hoy en ocho nuevamente para que disfrutemos de esto que tanto nos gusta. Y, pobremente, agradecerle al Todopoderoso a Dios. Bueno, gracias, Juan Carlos. Vamos a despedir a Chepe Arrieta, nuestro comentarista oficial. Gracias, Elane. Y, pues, darle gracias a todos en su casa, que siempre nos están viendo este programa de Tradiciones de la Bajura. Y también para el saludo para mi compadre, Howard Cavalceta, que también está pendiente en lo que es Tradiciones de la Bajura por Internet. Así que el saludo para Manrique Morales, otro que lo ve por Internet. Así que nos estamos viendo de domingo a domingo. No dejes y siempre apóñenos en lo que es los premios Tauro, para que no llevemos cantidad, sino que calidad. Y no, para que los apoye, para ver si volvemos a ganar ese reconocimiento como mejor programa de Costa Rica. Y también apoyar a los baqueteros, montadores y ganaderos de nuestra zona. Así que nos vemos pronto. Gracias, Chepe. Bueno, también de despedir por acá a Fabio Catalino Lara Cavalceta, nuestro narrador oficial. Bueno, ha sido un placer inmenso haber llevado este especial de este gran montador que todavía persiste, sigue jugando, todavía ganado, como lo es Santos Elidoro, de allá de Bejuco de Tempate. El saludo cordial para todos ustedes, televidentes. Bueno, recordarles que para el 23 de octubre estaremos en una cabalgata allá en la tierra de Santa Ana, Asia, Palestina. Y el 16 de octubre estaremos en la carrera de cintas allá en Lagunilla de Santa Cruz, para que usted lo tenga presente. El 16 de octubre, Lagunilla, 23, Santa Ana, Cabalgata, Asia, Palestina. Culminando con un gran baile, nos despedimos, profesor José Enrique Aguilar. Sí, público televidente, este programa pues dedicado a Santos Elidoro, hace día lo veníamos planificando. Va a haber una segunda parte porque quedaron algunas montas por ahí para mostrárselas, pero sí vamos a trabajar en el proyecto de El Piro Rosales, que es el próximo programa que vamos a trabajar. Agradecerle a Hubert Gutiérrez, de acá, de la administración de Barla Ceiba, por atender al staff. Y que no sea ni la primera ni la última vez. Y como lo dijo Chepe, síganos apoyando en los premios Tauro. Verdaderamente, Tradición de la Bajura es el programa número uno, en lo que son el rescate de las tradiciones y las costumbres. Y lo más importante, el único programa a nivel nacional que rescata la monta rústica. Que pasen un feliz día y disfruten este programa. Bueno, muchísimas gracias, profesor José Enrique Aguilar Obregón. En la Cámara 1 estuvo Eddie Arrieta, en el Control Master nuestro director Jorge Ortega Álvarez. Y recordarles una vez más, antes de que se me olvide, el 23 de octubre, la Gran Cabalgata entre Vez Santa Ana y Palestina de Belén de Carrillo. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!